Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Vino de la Copa El Juego, tuve que hacer esto Tuve que hacer esto Tuve que hacer esto Tuve un gallo, viste Ya eso Hey, tuve que soy el mejor Me hice campeón antes que todo el mundo Me hice campeón antes que todo el mundo Con 12 peleas me hice campeón en 7 años boxeando a los vicecampeones del mundo una vez miraron el crédito nunca pelearon una pelea 12 rounds de 10 y 8 lo hice con 6 rounds a 12 sin pelea a Mateo a mi y todo el mundo va a ver de todos los 35 años no van a pelear conmigo ellos nunca ellos nunca le van a dar el crédito porque tampoco le conviene pero ya me pega a mi costal me lo va a romper y el papá no creo que quiera pagar